¿Qué es la Asamblea? No hemos llegado todavía a firmar ningún acuerdo con Pedro, sí, Pedro Pesati, y bueno, en estas discusiones salariales que datan de ya va a ser dos meses y pico, la verdad que la inflación en el país se ha pegado a un pico extremo, los salarios se han devaluado un montón, nosotros estamos hoy por debajo del 60% de la pérdida del poder adquisitivo, y bueno, a ver, se ha dilatado del 19 de diciembre que fue la primera reunión, se pasó al 27, se pasó al 7 de enero, y así hemos venido en asambleas y asambleas diciendo, bueno, no hay oferta, no hay oferta, y en la última asamblea convocada, la verdad que ya fue el pico de decir, bueno, no tenemos otra medida, sí, vamos a iniciar una medida de acción directa, que es una retención de servicio de dos horas el martes próximo, el martes 20, de 9 a 11, sí. Si está sujeta o no a lo que pueda pasar en la reunión que tenemos planeada paritaria para el lunes 19, se verá, se verá, a ver, el vicegobernador sabe de lo que está pidiendo el gremio, sabe de la necesidad de los trabajadores, es de la política, es de vecinos, sabe de las necesidades que como sociedad tienen también cada trabajadora, cada trabajador detrás, muchas veces es el único salario, sí, que tienen una familia, es entendido del tema, sí, creemos que solo falta acá ajustar un poco de voluntad, solo falta hablar cuestiones directas, sí, y no dejar pasar más el tiempo, ¿no? Nosotros nos vamos a sentar el día lunes 19, todavía no tenemos la hora, la iban a poner desde la mesa técnica a ver qué hora, nosotros estamos dispuestos a eso. Nosotros lo que pedimos en su momento fue un 20% de aumento en recomposición de diciembre, con el índice de ayer, hoy se envió una nota, que se tenga en cuenta, por favor, la evaluación también de la recomposición del 20,6% para el mes de enero, ¿sí? Y sujeto a lo que salga en esta mesa, se va a evaluar en esta retención de servicios las medidas a seguir, ¿no? La retención está, la retención se va a hacer, la retención está notificada en el Ministerio de Trabajo, está avalada por una asamblea y se va a hacer. Después las medidas a seguir serán tomadas ese día martes. Ese día martes.